Buenas gente, bienvenidos, buenas noches a todos. No hay podcast, pero hay jugando manquía, manquía, manqueando y teorizando con el Misael y el Luis de Food Hacking Podcast. Luis, si ponen skins de One Piece, ¿qué skin tienes que poner a huevo? Tres, cuatro, ponle cuatro porque si ponen de cuatro, güey, madre. Bueno, pues a huevo que serían Luffy, Zoro, Sanji. Sí, 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 estaría raro. Probablemente. Que metieran, por ejemplo, a Zoro y a Sanji, ¿no? Se armaría buena en la comunidad de... Y supongamos que pudieras meter el que sea, a Marco. Ok, el que tú meterías. A ver, yo creo que meterían a huevo esos tres que dijiste y Nami. Chunks estaría perro también, güey. Es que son un vergal de personajes, güey. Está bien complicado. Brook también es uno que me gustaría, güey. ¿Sabes quién? No me gustaría que estuviera, güey. ¿Quién? Chopper, güey. No podría matarlo, güey. ¿Pero Chopper en forma mamada, güey? En ninguna, güey. Sería una mamada que no pusieran a Usopp, güey. Sí, estaría raro. En un juego de tiros que no pongan al rey de los tiradores a la verga. Digo, a... Estaría verguísima, güey, que salía con el skin de Soge King. ¿Estás insinuando algo, Luis? Hay demasiadas opciones. Garpy Royer estaría brutal también. Si es que alguna vez pasa, porque me imagino yo que tiene muchos pedos de permisos y eso más que tal vez otras... Pues yo creo que por algo no han salido hasta ahorita. ¿Sumo a su madre? Alguien está el otro, güey. ¿Qué pasa, madre perra? Gente, gente. ¿Sin escudo? ¿Cayó? Está bien, verga, esta pistolita, güey. Verga, ¿hay 20 equipos ahí o qué, güey? ¡Tu muerte! Verga, gente, gente, gente. Confirmo. Acaba. Muerte. ¡Muere! ¡Uy, ala, verga! Está en nada, está en nada este güey. Está en nada este güey, me va a reventar. ¡Ay, no está en nada! ¡Hay otro, hay otro! ¿Cayó? ¡Mátalo, mátalo! ¿Vo bien? ¡Uy! ¿Ya lo vi? No, no, güey. Arriba. ¿Sin escudo? ¿El de aquí? ¿Sin madre? ¿Sin vida? ¡Aquí hay un fan de! ¿Qué haces allá solo, Alejandro? ¿Se fue? ¿Dónde vas, motherfucker? ¡Mátalo, por favor, Felk? ¡Tú! ¡Mátalo! Me acuerdo de lo general del juego, güey. Simplemente la jugabilidad. Misa, dame un rate, güey. Atropella al Felk para ayudarle a moverse rápido, güey. Si no se quiere mover, güey. Eh, güey. Yo no soy el Felk, güey. Sí, perdón, güey. Lo extraño. ¡Misa, ve! ¡Misa! ¡Activa el puto turbo! ¡Vamos, vamos! Con el que corres. Me dejaste solo, güey. Aquí tengo otro luego, luego también. Por aquí. Mercedes MT. Aquí están, aquí están, aquí están. ¡Venga su madre, perro! Eso de ahí, Misa, si le pegas, explota y también te cura. ¡Aquí, aca, aca, aca! Madre rota, efectivamente. ¿Te puede subir esa madre flotante? ¡Claro! ¡Y está, aquí está! ¡Aca! ¡Gokú! ¡Dine, madre, 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 madre! ¡Muy bien! ¿A dónde vas, pa? ¡Chingar a su madre! ¡Tres! Uno se siente hombre jugando estas cosas a la vez. ¡Quiero un roto martillo ya! ¡Quiero ir a la guerra! ¡Carro, carro, carro, carro! ¡Volos! ¡A tu madre, perro! ¡No! ¡Joda! ¿Vienes bajando gente de la isla, no? ¡Está volando mientras me dispara con el escudo el Capitán América y me va a tumbar! ¡Tomposa! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena, buena! ¡Mierda! ¡Está nada, está nada el de aquí! ¡Ya hay más de ahí! ¡Esto es peteco porque... ¡Puta, madre! ¡No! ¡No te amabas! ¡No te amabas! ¡A la verga 17 kills! ¿Qué power-up le darías a Usopp? Pregunta abierta. Que use su puto hacky a la verga, por fin. Bien. No necesita más. Sí, güey, concuerdo con el Misa. Yo creo que el único power-up que necesita Usopp es afinar su hacky de observación, güey. Y ya con eso se puede... Se puede prevenir, güey. Se puede poner ingenioso, puede poner trampas. Yo creo que con eso, güey, algo más se vería raro, güey. Y eso sería muy meritorio para Usopp, pues, porque literalmente tendría un hacky muy avanzado. Pero si no tiene el ingenio que tiene, pues, sería un poco de okis en este sentido. Tienen varios. Hay un verga de gente aquí. Misa, Misa, Misa. ¿Sabes qué hacemos en esta situación, güey? ¿Corre? Matarlos a todos, Alejandro. Aquí está. Buena, buena, buena. ¿Aquí a la derecha? ¿Hay otro? Misa, aquí, Misa, Misa, Misa. ¿Dónde? Cayó. Buena. ¿Aquí hay otro? Cuidado. Cárgame, tumbó, me tumbó. No tengo balas. ¡Ata la va! ¡Uy, a la verga! ¡Uy, a la verga, panita, su... Confirmo presencia hostil aquí. ¿Estoy robando kills? ¿Hay otro? ¡Madre rota! ¿Hay tiro todavía, creo? O ya. No. Se están andando con otra gente. ¿Acá? Gente en azul. Confirmo. Y acá. ¿Tienen a Luis? ¿El Luis no dijo nada? ¿Le están tirando a Luis? ¿Lo estoy salvando? ¿Lo estoy salvando? ¡Oh, muy bien, güey! ¿Está acá abajo? No dejen sobrevivientes. ¡Violentón! ¡Violentón! ¡El lobby se la va a pelar! ¡Violentón! 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 Sí, están aquí. Ahí está. Ya están afuera. Vamos a cerrar el bloqueo. Queda gente dentro todavía. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿La medalla se quiera con nosotros? Es otro equipo. Están enteros. Están completos. Me matan. ¡Ay, a la verga! Vuelvo al tiro, vuelvo al tiro. ¿Tiraremos? ¡Voy! ¡Dóctor, doctor! ¿Qué está contando, doctor? No, me van a romper. Me mataron. Luis, estás solo. ¡Sobrevive, güey! ¡Sobrevive, güey! Estamos a una muerte, güey. ¿Que se muera un equipo más? Para estar en top 3, güey. Top 3, Luis. Esto es que no agarré la tarjeta de nadie, güey. No, pego. ¿Estás tú? ¿Verga contra 5? Se puede, güey. Hay huerfanitos por ahí, güey. ¡Escudo! Revientatelo a la verga. Revientatelo a la inga, tu madre. No, ya va. ¿Qué creen que pase cuando Boa y ese Snake, o sea, serfín de Boa Hancock, se encuentran y Luffy esté ahí? Va a ser un pedote eso, güey. Que se peleen con ella, por él. ¿Quién sabe, güey? Porque la Boa normal ya está súper clavadísima, pero la Boa bebé, es como que no sabe qué pedo, pues. O sea, no entiende. Nomás siente cosas y ya. Ahí arriba. Es un mergazoso. No sé cómo no te morí. chinga a su madre, perro. ¡Hala, verga! Me revientan en el hocico. Me reventaron, güey. F***, no sé cómo le di a eso. ¿Qué cayó? ¿Atrás de mí? Me tomó, me tomó, me tomó. En la troca, en la troca. Es uno solo, güey. Vayan juntos, vayan juntos. Dos contra uno, güey. Luis va solo. ¡P*** madre! Eh, güey, estás looteando. ¿Por qué? Me mataron. Otra vez. Ah, me mataron otra vez. Estaba arriba de ti, mis arriba de ti. Hay uno, güey. ¡Arriba de ti, mis atrás! Sí, mergazos. La guerra final, ¿quiénes crees que serían el oponente final de los almirantes? Es que yo creo que va a haber cosas internas ahí, güey, de desacuerdos, de esas madres. Yo quiero ver que Dragon por fin haga algo, güey. Yo creo que el güey de lava, ¿cómo se llama? Akainu. El del hielo. Ok. Esos dos güeyes van a pelear juntos al final en algún momento. Akainu pelea contra Dragon o Sabo. Yo diría que contra Sabo, así tipo venganza poética de Ace. A mí me hubiera gustado que el Gable le pague unos vergazos a Akainu. Todavía no se descarta la posibilidad, güey. Ah, pues ya no creo independientemente esté muerto, ¿no? Ahí va gente, ahí va gente, ahí va gente. ¿A dónde ves, pa? ¿Aquí hay uno? Gracias. Se está escapando el cerdo. Y va a revivir ese culero. Ah, me tiraron. Sin escudo, sin escudo. Sin escudo también. Atapar. Están en la mierda, güey. Por acá abajo puede estar. Quítate la medalla y pásaselo a alguien más y ya. Ay, a la verga, aquí están. Están en la mierda, güey. ¡Tanta madre! ¡Eso a la verga! Sudó, eh. El de atrás no tiene escudo. ¿El de atrás no tiene escudo? No tiene ni ganas de vivir ese vato. El de acá no tiene escudo, güey. ¡Ay! Valió, verga. ¡Vergazos al este! ¿Gente acá? ¡Qué pendejo que era pegarme! Creía que estaba solo. ¡Oh, verga! Alguien explotó ahí. Vamos a la zona, ple. Estamos andando a esa madre. Estamos lejos. Tengo pasos, tengo pasos. Aquí viene este, verga. Luis, está solo, creo. Sí, man. ¿Está solo otro equipo? ¡Solo, está solo! ¡Mierda, me bajé! ¿Aquí hay alguien? Estoy con ellos, güey. ¡Mierda! ¿En barga no te veo, güey? Me perco aquí, güey. Ya aprovecho más. Sí, me voy a dar a ver si... Sí, me voy a dar a ver si... Sí, me voy a dar a ver si... ¡Mierda! ¡Chinga a su madre, perro! ¡Mierda! ¡Están dentro de la boda! Sí, man. Lo voy a tapar con el carro. Voy, por... No, la cagué. Me mató. Valí, verga. Valimos, verga. ¡Nos están rodeando! ¡No, güey! ¿Por mi culpa valió, verga, la apuesta? Bueno, no. Siguen vivos, Luis y Misa. Son la esperanza, güey. Vayan. Refújense. Están rodeados. Están rodeados. Están rodeados. Reagroup. Váyanse. Váyanse. Por la votación. ¡Por la votación! ¡No, pura verga! ¿Tienes fortaleza, Misa? ¡No! ¡Misa! Ponla, ponla atrás de ti. Ponla, ponla. Pon la fortaleza, Alejandro. ¡Vete a la verga! ¡Déjalo eso ahí de chinga a su madre! ¡Misa! Sí, vas a subir. No sirve de nada ahí. ¡Sí puedes! ¡Ánimo! ¡No puedo! ¡No puedo correr! ¡No puedo! ¡Échate los botecitos! Guárdale estamina. ¡Sí, sí, sí! ¡Échate los escuditos, güey! ¡Verguesa! Pegado a la pared de preferencia. ¡Eso, Misa! ¡Eso, güey! Ahorita, güey, vas a esperar el momento exacto para ir por... ¡Cárate el pinche... ¡En el matorral, güey! ¡Venga, toxícate! ¡No te vas, no te vas! ¡No camines! ¡Ya, valiste, verga! ¡Ya, valiste, verga! Bueno, no, se van, se van, se van. ¡No, César! ¡Te arreglaste, Alejandro! ¡Está bien! ¡Ah, la verga! Ponte el escudo, ponte el escudo, ¡Verguesa! ¡No, verga! ¡Venga, tu madre! No, persecución extrema, no, valió, verga. ¡Ah! Un puesto, güey. Aquí están en cortito. Hay otro carro, de hecho. ¡Ah, enmarcados! Pero viene otro carro, ¿verga? Hay que estar a tiro porque... ¿Tenemos uno acá? ¿Tenemos uno acá? ¡A verga, 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 verga! ¡Buena! ¡Queda uno a la izquierda! ¡Ah! ¡Abajo! ¿Dónde, dónde? ¡Me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron! ¡Pégale una, Marco! ¡Pégale una! ¡Pégale una, Marco! ¡Pégale una, Marco! ¿Qué me ha hecho pasar? Estuvo muy loco al final. ¡Eh, chicos! En el siguiente podcast de la semana que entra con... Manga. Va a haber capítulo del manga. Vamos a tener invitado especial supliendo al Felki. Ya está palabrado. Hoy no se pudo. Pero ya la semana que entra tendremos al buen Polito. Un viejo conocido del canal de aquí del stream con quien me corto el cabello para que lo ubiquen de mejor manera, Raz. De teorizando tuvo poco, pero... Las risas no faltaron. Pues estuvieron bien, güey. Estuvieron sangrientas. Potencial extensible de septiembre con descuento. 25% de descuento las suscripciones. Esto puede irse a la verga. Varios días. Hay tiempo para confirmar. De entrada, sí, güey. Ahorita lo veo un 70-30, güey. Les confirmo, pues ya saben. En algún próximo stream, en Twitter. Con tiempo voy a pasar. Eh, Racita, muchísimas gracias. Ahí lo guachamos. Descansen. ¿Hasta mañana? Mañana abrimos. Seguramente mañana abro, Raz. Adiós.